Nuestros sueños, nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestra dedicación. Mostrando siempre lo grandes que somos, sin importar cuántas veces tengamos que intentarlo, nos ha llevado a grandes momentos, a disputar grandes oportunidades. Eso nos hace un país de emprendedores, un país de campeones, un país de trabajadores incansables buscando siempre la excelencia. Colombia se acerca al Mundial de Habilidades Técnicas y Tecnológicas para el Trabajo. Este año, Colombia hace presencia internacional en WorldSkills Leipzig, Alemania 2013, con 22 competidores SENA, para así superar los triunfos obtenidos en Londres 2011. Ellos son Colombia. El SENA WorldSkills es Colombia en el mundo. ¡Apóyalos! El SENA WorldSkills